Siempre, eso es algo que voy a tener en la cabeza siempre hasta el día que me retire, las veces que me dan la oportunidad de vestir la playera verde, bueno de la selección porque la verde siempre la tengo, pero la de la selección para mí va a ser un honor y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera siempre y queriendo siempre ganar y queriendo cada vez más así como lo hago en mi equipo. Sé que para ir a la selección depende de lo que haga mi equipo, entonces como prioridad es mi equipo pero siempre con dos objetivos en la cabeza, uno que es mi equipo y quedar campeón y el otro es que ojalá me pueda dar para representar a México y estar con la selección. Hoy por hoy estoy muy agradecido con el Tata porque es el primero que me ha dado la oportunidad y ya nada más por darme la oportunidad pues estaré agradecido siempre y ya después lo que sigue me toca a mí demostrarle a él que no se equivocó y demostrarle a México que quiero ir al mundial, me siento muy bien físicamente, siempre digo que en uno de mis mejores momentos pero bueno, quiero seguir mejorando, no quiero que sea el mejor, quiero seguir aumentando ese nivel y con esa mentalidad me voy a mantener hasta el día que me retire.